En Morelia, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que los esfuerzos de los gobiernos federal y estatal y el trabajo de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán comienzan a entregar frutos en la percepción generalizada sobre este estado. Que ya a Michoacán no se le señale por el tema de seguridad, que ya no se le señale que ya no se le señale por el tema de seguridad, que a Michoacán se le vea por lo bello que es y sobre todo por la gran gente que tiene, por las mujeres y hombres de Michoacán. Antes de este evento de desarrollo social, el secretario de Gobernación se reunió con los presidentes municipales de Michoacán y obtuvo aprobación por mayoría para implementar el mando unificado en la entidad. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. En Michoacán, en el segundo día del calendario, para registrar las armas de los autodefensas y retirarlas de las calles para tenerlas en sus casas, los ciudadanos organizados acuden a los lugares de registro y hacen filas para que su arma quede registrada. Este martes van más de mil armas registradas de seis municipios incluidos en el calendario, que inició el 28 de abril y culminará el 10 de mayo. Están perfectamente establecidos los calibres permitidos. Solo los que rebasen ese límite deberán ser entregados o serán decomisados. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. El comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, recalcó que toda persona que sea detectada portando un arma será detenida y puesta a disposición de las autoridades, sin importar que cuente con registro. La persona que este tipo de armas salga y circule será detenida o será puesto a disposición. Recalcó que el acuerdo pactado con líderes de autodefensas no contempla el registro del Barret calibre 50 ni las arabandas, por lo que toda persona que acuda con este tipo de armas se le decomisarán de inmediato. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Durante la firma de convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, INIFED, y el gobierno estatal, a través del cual se canalizarán 224 millones de pesos para mejora de planteles de la entidad, Fausto Vallejo se comprometió a acabar con las escuelas de palitos. La firma del licenciado Jesús Sierra Arias, secretario de Educación en el Estado, y el ingeniero Luis Milogazca, abulto director general. El objetivo compartido que tenemos de abatir de una buena vez las escuelas palitos, que además de impedir el proceso de aprendizaje, también inciden en el perjuicio de los alumnos, pues no solamente se trata de escuelas de cartón y lámina, sino el mobiliario o la tecnología idónea. Durante la primera reunión regional del programa Escuelas Dignas 2014, el mandatario dijo que con los recursos federales destinados desde la Presidencia de la República, se logrará la rehabilitación de 300 planteles de 51 municipios pertenecientes a la Cruzada Nacional contra el Hambre en el Estado. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Cuasar TV. De acuerdo al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa en Michoacán, hay cerca de 7.000 escuelas con déficit en infraestructura. Por tal motivo, la federación canalizará este año 554 millones de pesos para rehabilitación y mejora de planteles educativos en entidad, afirmó Eduardo Hernández Pardo. Hablan de un dato de que dos de cada tres escuelas tienen deficiencia en materia de condiciones sanitarias en sus baños, en el suministro de agua o en su servicio sanitario. El director del INIFED dio a conocer que al Estado llegan 300 millones de pesos de la Federación para Infraestructura, mientras que la Escuela Digna inyectará otros 224 millones más. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Cuasar TV. En Michoacán, los niños son sujetos de diversos delitos, como trata de personas con fines de explotación sexual, pornografía y tráfico de órganos, y hasta los han integrado a grupos de autodefensas, denunció Arely Rojas, directora de la Fundación y quien habla por mí. Corroboramos que aquí en Michoacán existen diferentes delitos que están sufriendo los niños y las niñas. Corroboramos que están sufriendo trata de personas con fines de explotación sexual, con fines de pornografía infantil, con fines de tráfico de órganos, están utilizando algunos niños y niñas para las autodefensas, y pues lamentablemente también están quedando muchos niños y niñas en desamparo. La red instalada más grande de pederastas en México se encuentra en la ciudad de Morelia, Michoacán, donde también surte a diferentes estados de la República Mexicana, asegura Rojas Rivera. Con información de Andrea Fernández, informa, Cuasar TV. El Edil Wilfrido Lázaro Medina encabezó el recorrido del Bando Solemne por el Centro Histórico de la Ciudad para la develación de siete placas con el programa de festividades a realizarse durante el mes de mayo con motivo del 473 aniversario de la Fundación de Morelia. Autoridades estatales, municipales y universitarias recorrieron diversas calles del Centro Histórico de Morelia para develar en siete puntos estratégicos el programa de festejos que alcanza su punto máximo el 18 de mayo. El abanderado en esta ocasión fue el síndico municipal Salvador Abud Miravent, quien a su paso, junto con el contingente, recibieron los aplausos de morelianos que salieron de sus casas y negocios. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Cuasar TV. Rafael Tovari, de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con oculta, visitará este miércoles Morelia para entregar 39 millones de pesos de los 413 que se destinarán al Estado, informó Marco Antonio Aguilar Cortés, titular de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Tiene, sí, no entregar, sino aplicar recursos. En la primera parte van a ser 39 millones de pesos, pero el convenio está establecido por 413 millones 200 mil pesos. Durante la visita se anunciarán diversas actividades que primeramente y como base partirán del marco del Día del Niño con la finalidad de acercar a más jóvenes a este ámbito de la cultura. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Cuasar TV. A ocho días de haber estallado la huelga del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo Estaspe, los 7.800 sindicalizados continúan con el paro de labores sin que se observen visos de solución. Las banderas rojinegras fueron colocadas en las 250 oficinas y dependencias del Gobierno de Michoacán tras no haber aceptado el sindicato el ofrecimiento gubernamental del incremento del 3.5% directo al salario y de 1.2% en prestaciones. Los trabajadores aducen que dicho incremento equivale a un aumento inferior a lo que cuesta actualmente el transporte público que es de 7 pesos. El Estaspe solicita un alza laboral del 30% a prestaciones no ligadas al sueldo y 20% al salario directo. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Cuasar TV. Integrantes de Movimiento Ciudadano en defensa de la Loma denunciaron que pese a que se había acordado una reunión con autoridades de los tres órdenes de gobierno este martes para analizar la posible construcción de una vialidad que conecte a la avenida Camelinas con Santa María, les cancelaron el encuentro y se negaron a recibirlos. Pues estamos aquí en una comisión de vecinos del Movimiento Ciudadano porque el día de hoy a las 11 de la mañana había un compromiso firmado de que se realizaría una mesa de trabajo técnica con funcionarios federales, estatales y municipales. Moctezuma Madrigal, vocero del Movimiento Ciudadano en defensa de la Loma, dijo que se firmó una minuta que establecía que se hiciera un estudio de suelos en un pozo de la colonia Ocolucen. Para Cuasar TV, Adra Fernández. Con el propósito de difundir el esquema nacional de certificación de alimentos e informar sobre las oportunidades y retos que existen para exportar productos al mercado internacional bajo un enfoque de legislación alimentaria, se llevó a cabo la reunión nacional de alimentos en Morelia. Álvaro Israel Pérez Vega, comisionado de operación sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, habló de los retos en materia alimentaria. Estamos ante un reto, estamos ante un reto muy importante que significa el verificar un incremento de una regulación sanitaria y una regulación sanitaria, no únicamente en competencias distintas que Secretaría de Salud y Secretaría de Cultura, sino desde el origen. El origen, los productos frescos, tiene también un sistema de riesgos. La finalidad de la reunión es compartir experiencias, fortalecer y difundir esquemas e informar de oportunidades. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.